Hay días que no son días, son tormenta en el desierto, son huracán en la playa, son de separación a pesar de que el corazón, el vientre y las agallas quieren permanecer, a pesar de los pesares y no obstante los avisos de prescripción. Hay días que no son días, porque no hay diferencia entre la noche y la luz, ni entre la prosa y el verso, ni entre la verdad y la mentira. Hay días que no son días, a pesar de las ganas de triunfo, del optimismo veraniego, del amor al arte y de la esperanza en el futuro. Hay días que no son lo que debieran ser, mucho menos lo que parecen, ni lo que terminan siendo a pesar de nuestro empeño y de los dados a nuestro favor.